Y atención, la Policía Nacional ha capturado a uno de los presuntos asesinos de la regidora de Paramonga, Flor Sandoval, tras allanar un inmueble ubicado en el distrito limeño de Los Olivos. ¿Qué más se sabe de este caso? Fiorella Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, Joana, directo en directo. Se trata de Dirceu Baraldo Ortega Chinchay, que según la policía es uno de los presuntos asesinos de Sandoval Villanueva, quien el pasado 6 de enero, a pocos días de haber asumido el cargo, fue asesinada en su propio negocio ubicado en la provincia de Barranca. Al respecto, el colonel de la policía, Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Lirincri, brindo detalles. Escuchemos. Se ha logrado establecer técnico y científicamente la participación de dos personas, uno de los cuales ya ha sido intervenido el día de ayer a mérito de una orden judicial pero por información confidencial a comprobar en las investigaciones es que esta señora prestigiosa persona de bien vinculada a temas de carácter político habría sido reluente a ceder algunos intereses de carácter criminal que pululan algunos espacios ediles. De otro lado, sobre el allanamiento en una vivienda en el distrito limeño de Los Olivos, el jefe policial explicó que las personas detenidas fueron identificadas como Kevin Williams Pivaque Quiñones, de 29 años, y Alison Karina Zambrano Delgado, de 25 años, ambos de nacionalidad ecuatoriana y que según la policía forman parte de una banda criminal involucrada en casos de sicariato. Además, durante el allanamiento se encontró dentro de un frío bar 10 paquetes de tipo ladrillo envuelto en una cinta de embalaje que al parecer se trataría de marihuana, además de otras dos bolsas con el mismo contenido. Escuchemos. En una frío bar se ha encontrado abundante cantidad de drogas que vienen siendo debidamente analizadas en los laboratorios de la oficina de la delinquen. Se continúa con las operaciones para determinar en qué otros ilícitos se encuentran implicadas estas personas. Según data de la Policía Nacional del Perú, entre enero y septiembre del año 2022, se registraron alrededor de 219 asesinatos por encargo. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias, Ferela Ramírez, por esos detalles. Son las 12 con 53.